Nos encontramos esta mañana en un lugar muy lindo, muy sentido, si se quiere, estamos en el roperito Agel Bien Sin Mirar a Quién, es un roperito solidario. Estamos con Irma, con Susana, con Mirta también, compartiendo esta mañana. Para que Irma nos cuente cómo comienza esto, esta iniciativa de armar este roperito solidario, Irma. Bueno, yo hace ya tres años que comencé, bueno, primero empecé ayudando en una iglesia, ayudando a dar ropa. Y bueno, yo ya ahí me decidí a tener mi roperito. Y bueno, empecé, esto no estaba, el techo estaba que se caía cuando recién empecé, ahora es como que lo renové un poquito. Y bueno, empezamos lavando ropa, acomodando, y bueno, ya ahí se fueron sumando más, me conocieron por las redes sociales. Primero empezamos repartiendo papelitos para que se ubicaran en donde estaba el roperito. Así que eso, así empezamos. Bien, y la gente de acá del alto, viene de todos lados, viene aquella gente que necesita de una prenda de ropa para sus hijos o para ellos mismos. Sí, sí, la verdad que sí. Y me emociono porque es muy lindo de ver a las mamás, que me agradezcan, que agradecerme por el tema que yo les ayudo con ropa para sus niños, para ellos, en estos momentos difíciles. Y bueno, y ver la cara de un niño que se va con una campera nueva. Hay niños que se han cambiado hasta acá delante de nosotros, calzados, contentos con lo que se llevan. Y bueno, agradecer a todos los que me ayudan a donar, porque realmente llegan a donde realmente necesitan, porque son los barrios que están más cerca de la necesidad, que es el Bellavista, el Bosque, vienen gente de todos los lugares de acá, de este barrio. Y bueno, contenta porque puedo hacer algo por el prójimo, que en realidad lo hice siempre. Pero me conocen poco porque no lo plasmo en las redes sociales, de subir fotos de las personas. Tengo fotos guardadas, pero no lo hago, porque creo que el que ayuda a veces en silencio es mejor. Y yo lo hago en silencio. Bueno, ahora contenta porque estoy dando manualidades también para los chicos, pero feliz. Bien. Susi, ¿cómo es trabajar con Irma? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fueron armando el roperito? Bueno, yo a Irma la conozco, no sé, cuatro o cinco años, quizás más, en una iglesia. Nos conocemos, participábamos en una iglesia. Y bueno, en la cual después nos fuimos de la iglesia. Y bueno, también cuando estábamos en la iglesia decidimos, también me invitaron a repartir ropa. Bueno, también a mí me gusta y siempre la acompañé porque me gusta. Y bueno, es de ahí que estamos. Y yo siempre dije, siempre la voy a ayudar en lo que pueda, voy a estar. Trabajo a la mañana y ahora me vine del trabajo porque me avisó ella. Y es lindo, sí, a mí me gusta. Y siempre lo que pueda la voy a ayudar. Y ahora con lo que estás haciendo también, también me gusta lo que se hace, también lo sé hacer. Y me gusta lo que se está haciendo. Así que, y también que, que también necesitamos que nos ayuden porque hemos pedido ayuda. El otro día estuvimos poniendo los nylon para que los chicos que vienen, la mamá por ahí, decían mucho frío porque viste cómo está el clima, que hoy está lindo, mañana está. Entonces también necesitábamos ayuda. Y también anduvimos pidiendo ayuda y no, bueno, la hermana se fue por Cutralcó. Por allá le donaron unos nylon, mire de dónde le donaron un nylon. Bueno, para poder, lo que hicimos, para poder cerrar, que esté más calentito. Por ejemplo, ayer estuvimos todos encerraditos porque estaban los nenes y estábamos felices. Y ver los chicos era algo tan lindo. Es gratificante para el corazón ver los chicos que hacen sus manualidades ahora. Vamos a hablar de eso también. Y esto de que tengan su prenda de ropa que está limpia, que está planchada, que está arreglada. Sí, es muy lindo y le quiero agradecer a mi hermana por participar acá con ella. Yo siempre estoy con ella, yo le ayudo a colaborar con la ropa, a doblar. Cuando vienen donaciones, traer para que la gente se lleve. Y me gusta mucho porque la gente se le gusta, se va muy contenta con las donaciones que le damos. Bien. Irma, esto realmente necesitan la colaboración de la gente porque ahora también estás desarrollando tu arte, lo que a vos te gusta, algo que aprendiste sola, se los estás dando a los chicos también. Niños que vienen, que has llamado que vienen aquí y vienen a merendar también. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, ahora empecé a dar taller de manualidades para los niños. También se acercan las mamás y bueno, compartimos, comparto mi talento y feliz porque es un talento que Dios me dio porque ni siquiera hice curso ni nada. Me fui perfeccionando sola y bueno, me encanta porque ahora le doy merienda también a los nenes después que terminan sus manualidades, bueno, toman su merienda y ya se van a su casa. Contento. Me engrandece el alma saber de que un niño se va feliz con algo, que yo estoy haciendo algo bueno por ellos y la verdad es gratificante para ellos y para mí. Ver y que sus mamás me agradezcan. Y me han escrito muchas mamás para que vengan sus niños, yo no tengo problema, es gratis. Y bueno, lo único que yo estoy pidiendo son materiales para poder ayudarlos, porque son chicos que por ahí no tienen materiales para enseñarles. Casi más eso, materiales para ayudarlos a ellos, a que sigamos con el taller y bueno, que se agrande más, que vengan más niños. Bien, Irma, ¿y qué tipos de materiales necesitarías para que trabajen los chicos? Bueno, nosotros necesitamos lo que es tema de pinceles, pintura, ahora empezamos a hacer cosas con globos. Ahora empezaron a hacer alcancías, después ya van a empezar a hacer jarrones, van a empezar a hacer todo lo que ustedes ven acá, que esto... Y después así vamos reciclando, yo hago de todas cosas de reciclado, todo reciclado. Y bueno, con lo que más se pueda colaborar, agradecería, porque creo que estoy haciendo feliz a los niños y a las mamás, porque pueden traer a sus niños y compartir un mate con las mamás, que por ahí compartimos tortas fritas, charlamos, porque charlas también, se charlan cosas de la vida, cosas que... y bueno, es gratificante para las mamás y para mí, de, qué sé yo, de dar algo que sé que les va a servir. Bien, Irma, la verdad que hoy por hoy, como te lo dije en privado, una persona que trabaja con el corazón, que da todo con el alma, merece ser reconocida para que sea gente multiplicador, para que todos nos animemos a darle una mano al que más lo necesite y sobre todo ver la sonrisa de un niño es lo más lindo. También necesitas alimentos, necesitas leche, ¿qué es lo que están necesitando? Y sí, leche, mate cocido, galletitas, para darle a los nenes, y también alimentos, sí, sería bueno para ayudar a algunas mamás que vienen también, que también lo necesitan, que muchas veces me han pedido y yo no he tenido para darle una mano, en ese sentido. Y muchas veces no lo hice en las redes sociales porque, qué sé yo, por ahí sería feo que vinieran muchas mamás que necesitan y yo no pueda darle. Y me he sentido así en algunos momentos porque me han pedido de todo. He hecho muchas donaciones así de mi parte. He donado heladera, que se la llevé al campo a una familia que se le quemó su heladera. He donado cama, o sea, muchas cosas que me han llegado han sido dadas a los que necesitan. Y todo lo que acá llega es para ayudar a las mamás, a los niños. Y bueno, yo si pudiera agrandar más, pero me encantaría porque tendría más niños. Bien, seguramente con el correr del tiempo alguien se va a encargar de que eso suceda. Agradecerte que nos hayas permitido entrar a tu casa, entrar a tu roperito. Desearles lo mejor y que la gente se siga sumando a esta actividad solidaria que más que no te llena los bolsillos, pero te llena el alma. La verdad que sí, en este momento, la verdad que esto me sirvió para salir adelante. Porque estuve luchando 11 años con mi esposo enfermo, lo cuidé hasta lo último. Salíamos igual a repartir en silla de ruedas, nos íbamos al campo. Y esto me sirvió para que yo me preocupe también por mí, no de caer. La verdad que yo en este momento estoy pasando un proceso, no de angustia, porque sé que mi esposo está descansando. De los 19 años hasta ahora estuve con él y como a él se lo prometí, y me encanta decirlo, que le prometí que hasta el día que él cerrara sus ojos, yo lo iba a cuidar. Y que después yo me iba a recuperar y iba a salir adelante. Y es lo que estoy haciendo hoy por hoy, haciendo esto, la verdad que me ayuda a salir adelante. Muchísimas gracias, Irma, y muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos y por hacer este gesto tan hermoso. Gracias a ustedes por venir a hacernos la nota y a dar a conocer lo que yo hago. Pero la verdad agradecida con ustedes y con la gente que me dona. Y bueno, que si quieren se acerquen y vean lo que hago. Y bueno, instar a los niñitos que quieren, es de 6 a 11 años, a que si quieren hacer manualidades. Y bueno, acá estoy para servirles. Bien, les vamos a contar que Irma se encuentra en la calle La Pampa 1137. Sí, 1137, barrio CGT. Nosotros siempre, yo siempre, ahora abro los domingos para las donaciones de ropa, los domingos a las 3 de la tarde. Y el taller de manualidades lo doy los miércoles, por ahora lo doy los miércoles a las 18 y 30 por los nenes que van a la escuela. Pero ya más adelante voy a poner un horario más temprano para que ellos puedan tener más tiempo para hacer manualidades. Bien, ¿y el roperito está abierto todos los días? Sí, el roperito está abierto todos los días y por ahí me han escrito mamá que necesitan y yo no he tenido problema para abrirlo. Sí, está todos los días, en realidad sí, todos los días, pero el día domingo, porque ellas me vienen a ayudar, ellas trabajan y bueno, agradecerles a ellas también, a mi hermana y a ellas, porque la verdad son mis brazos, porque bueno, en el momento difícil que pasé ellas eran los que atendían a la gente y bueno, es eso. Bueno, entonces todos los días la gente que necesite puede venir al roperito, el día domingo se reciben las donaciones y los chicos vienen a partir de las 18.30 al taller. Sí, el día miércoles. Bien, muchísimas gracias Irma. No, gracias a ustedes, muchísimas gracias.